Números 3 Una esta era la descendencia de Aarón y de Moisés, cuando Yahvé habló a Moisés en el monte Sinaí. Dos estos eran los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Tres estos eran los nombres de los hijos de Aarón, que fueron ungidos sacerdotes, y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Cuatro Nadab y Abiú murieron delante de Yahvé, al presentar un fuego profano delante de Yahvé en el desierto del Sinaí. Como no tenían hijos, fueron Eleazar y Tamar los que ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Cinco Yahvé habló a Moisés y le dijo. Seis manda que se acerque la tribu de Levi y ponlos delante del sacerdote Aarón, que estén a su servicio. Siete Se encargarán de las obligaciones que incumben a él y a toda la comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio en la morada. Ocho Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro, de las obligaciones que incumben a los israelitas prestando servicio en la morada. Nueve Donarás los levitas a Aarón y a sus hijos en concepto de donados. Les serán donados de parte de los israelitas diez a Aarón y a sus hijos los alistarás para que se encarguen de sus funciones sacerdotales. El laico que se acerque, será muerto. Once Yahvé habló a Moisés y le dijo. Doce Mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Los levitas serán para mí. Trece Porque todo primogénito me pertenece. El día en que haría todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de hombre como de ganado. Son para mí. Yo, Yahvé catorce habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí. Le dijo. Quince alista a los hijos de Leví por familias y por clanes. Alistarás a todo varón de un mes para arriba. Dieciséis Moisés los alistó según la orden de Yahvé, tal como Yahvé se lo había mandado. Diecisiete Los nombres de los hijos de Leví son. Gerson, Keab y Merari. Dieciocho Los nombres de los hijos de Gerson, por clanes, son. Libni y Semei. Diecinueve Los hijos de Keat, por clanes. Amram, Gizar, Hebrón y Uxiel. Veinte Los hijos de Merari, por clanes. Mahri y Musi. Estos son los clanes de Leví, repartidos por familias. Veintiuno de Gerson procedían el clan Libnita y el clan Semeita. Esos son los clanes Gersonitas. Veintidós el total de los alistados, contando todos los varones de un mes para arriba. Siete mil quinientos. Veintitrés Los clanes Gersonitas acampaban detrás de la morada, al poniente. Veinticuatro El principal de la casa paterna de Gerson era Eliasaf, hijo de Lael. Veinticinco Los hijos de Gerson estaban encargados, en la tienda del encuentro, de la morada, de la tienda, de su toldo y del tapiz de entrada a la tienda del encuentro. Veintiséis Del cortinaje del atrio y de la cortina de entrada al atrio que rodea la morada y el altar, y de las cuerdas necesarias para todo su servicio. Veintisiete De Gea procedían el clan Amramita, el clan Yisarita, el clan Ebronita y el clan Utsielita. Esos son los clanes Gatitas. Veintiocho Contando todos los varones de un mes para arriba, eran ocho mil trescientos. Tenían a su cargo el servicio del santuario. Veintinueve Los clanes Gatitas acampaban al lado meridional de la morada. Treinta El principal de la casa paterna de los clanes Gatitas era Elisafán, hijo de Utsiel. Treinta y uno A su cargo estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados que se usan en el culto, el velo y todo su servicio. Treinta y dos El principal de los principales de Levi era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Ejercía la supervisión de todos los encargados del santuario. Treinta y tres de Merari, el clan Majlita y el clan Musita. Esos eran los clanes Meraritas. Treinta y cuatro sus alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, eran seis mil doscientos. Treinta y cinco El principal de la casa paterna de los clanes Meraritas era Suriel, hijo de Abijayil. Acampaban al lado septentrional de la morada. Treinta y seis A los hijos de Merari les estaba encomendado el cuidado de los tableros de la morada, de sus travesaños, postes y vasas, de todos sus utensilios y todo su servicio. Treinta y siete Y de los postes que rodean el atrio, de sus vasas, clavazón y cuerdas. Treinta y ocho Acampaban al este, frente a la morada, delante de la tienda del encuentro hacia oriente. Treinta y nueve El total de levitas alistados, de los que registró Moisés por clanes, siguiendo la orden de Yahvé, de todos los varones de un mes para arriba. Treinta y dos mil Cuarenta dijo Yahvé a Moisés, registra a todos los primogénitos varones de los israelitas, de un mes para arriba, y anota sus nombres. Cuarenta y un Luego Tomás a los levitas para mí, Yahvé, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas. Y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Cuarenta y dos Moisés registró, según le había ordenado Yahvé, a todos los primogénitos de los israelitas. Cuarenta y tres Y resultó ser el total de los primogénitos varones, contando los nombres desde la edad de un mes para arriba, según el censo, veintidós mil doscientos setenta y tres. Cuarenta y cuatro Habló entonces Yahvé a Moisés y le dijo, cuarenta y cinco Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, Yahvé, cuarenta y seis Por el rescate de los doscientos setenta y tres primogénitos de los israelitas que exceden del número de los levitas. Cuarenta y siete Tomarás cinco ciclos por cabeza en ciclos del santuario, a razón de veinte óvolos por ciclo. Cuarenta y ocho La plata se la entregarás a Arón y a sus hijos por el rescate de los que sobrepasan el número. Cuarenta y nueve Moisés tomó la plata del rescate de los que pasaban del número de los rescatados por los levitas. Cincuenta Tomó la plata de los primogénitos de Israel. Mil trescientos sesenta y cinco ciclos, en ciclos del santuario. Cincuenta y uno Y entregó Moisés la plata del rescate a Arón y a sus hijos, según la orden de Yahvé, como había mandado Yahvé a Moisés.